hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de dynastia de spanish y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una copia de seguridad de su iphone de su información que tengan en el iphone aquí en este caso para este ejemplo vamos a hacer una copia de seguridad de la aplicación de contactos aunque vamos a copiar los contactos y adicionalmente vamos a copiar en este caso los eventos que tengamos en nuestro calendario pero recuerden que pueden copiar mucha más información así que sin más bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share i care phone el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen su licencia y luego le dan clic derecho al icono del escritorio y le dan clic a la opción que dice ejecutar como administrador una vez que se haya ejecutado el programa el siguiente paso que tenemos que hacer es conectar nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb y esperar a que el programa de i care phone detecte el dispositivo conectado una vez de que el dispositivo se ha detectado tenemos varias opciones la opción que nos interesa es la sección que dice respaldo y restauración y aquí con el teléfono detectado vamos a seleccionar los elementos que queremos bueno en la copia de seguridad que vayamos a hacer yo voy a seleccionar los contactos y los eventos del calendario pueden seleccionar fotos o lo que deseen y ahora le damos clic a la opción que dice acá para realizar la copia de seguridad le damos al botón verde y bueno este proceso tarda un par de minutos según los elementos esperamos y cuando en este caso el proceso haya finalizado podemos irnos hasta las copias de seguridad la lista de copias de seguridad o podemos en este caso visualizar los elementos yo voy a visualizar los elementos de esta copia de seguridad ok para ver qué es lo que nosotros hemos logrado copiar esperamos a que carguen los elementos y tenemos bueno la opción de transferir los elementos nuevamente al iphone o copiarlos a la computadora eso sí seleccionamos los elementos ok todos o ciertos elementos muy puntuales y ahora acá vamos a seleccionar la ruta donde queremos guardar la información yo voy a seleccionar el escritorio y listo sencillo fácil ya podemos cerrar el programa si lo deseamos y vamos a tener una carpeta con todos los elementos podemos necesitar de pronto una hoja de cálculo para abrir algunos elementos o quizás no ok pero aquí va a estar todo y eso es todo súper fácil y súper sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado apoyar con un like un me gusta y espero que se suscriban a nuestro canal soy carlos vallejo y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bye bye y